Hola chicos Bueno, vamos a proceder a hacer el sorteo del concurso de las dos entradas del concierto de The Main ¡Suerte a todos! ¡Y allá va! ¿El ganador es? Paloma, Alonso Tejero y Gema Pardo, de Eras Si alguna de las dos personas ganadoras no pudieran o lo que sea se pasará a los siguientes de la lista ¡Muchas gracias y enhorabuena a los ganadores!